¿Dónde está mi perro banda? La mano arriba Y decimos Esa perro banda con la mano arriba Esa perro banda con la mano arriba Yo digo we, tú dices fa We, fa, we, fa Todos mis carnales con las manos en el aire Una perro we, fa, una perro we, fa We, fa, we, fa Todo mundo a la pista La primer perro we, fa Siendo carnavales Todo mundo a bailar Siendo carnavales Sabroso pa' mi perro Las que le gustan A mi compadre El cubrante Sabroso Dale manito Como vayas a una verbena Le pides Que se quede De la canción Vamos a bailar Corre que corre Vuela que vuela Guerreros y rato Siempre con la perro banda Lalito Babito Que te des Que tuyo Puro San Panchito La bella A los niños Y la borra Llegó el piche Chayá Salina Pichelo Porque están Rumi Lalo Carnal Pórtate bien Carnal Por favor Pórtate bien Papi Vas a tirar aquí Y vas a hacer un desmadre Organizadores Por favor A la pista Acá a la cabina Por favor Vas a tirar la cerveza Y vas a hacer un desmadre Vamos a bailar Vega Sabroso Ándale Carla Vega A los niños Y la borra Pichy Chayá Salina Chalo Páter Ándale Mi cubi Lalito La peli Banas Jorge Esa castellita Echalo Niños sin amor Niños sin amor Ándale Oye que sabor papá Porque somos como el frijol y el maíz Reconocidos en todo el país Niños de cristal Niños de cristal Ándale Puro champanchito La leña Puro pero puro Puro pero puro Blanca Loco Blanca Loco Venga Para vanicadas El loco Y el gusto La cabra Panera Los chulos El queso Toma Rabatota Siempre con el más Perrido Ándale La Perro Banda Se llama Los carnavales Ándale Sonido Chelo 84 Barrio de las Estrellas Mientras el poco Echa Bumbadona Papá Perro Se chingan Las mejores rolas Se guis Amor La Fani Para Moncho Che y el Pajo Lolo J Bocacho En el Canto Daniel Para Segui el Pecho En el Cielo Dale bonito Para Chiquiña Salabra Se alabra Se alabra Y la banda Se B El Pecho Noches Pechanes Daniel Pins Mofles Panejera Uno y dos Dale la perro Banda Ándale La perro Banda Dale Llega Dale 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 Llega Sa Sa Llega Sabroso Vamos A A A A A A A A B B A A A A A A A A A